Cuéntame, 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 cuéntame. Vámonos con Aleida Núñez, porque fíjense que ahora Aleida Núñez, pues o sea, ¿quién fuera Aleida Núñez? Corta y ya en los dos minutos ya tiene nuevo galán. No, ¿y una bebé? No, pues yo gracias, estoy muy contento con mi guarito. Pero vaya que yo no era mucho de conquista tras conquista, no, al contrario, creo que yo, pues, para ligar, yo era como medio tontón, la verdad, sí, sí, era como medio tontón. Entonces, bueno, pero pues Aleida, esta sí sabe pa' qué, esta sí sabe pa' qué sirve. Entonces, pues ya trae novio, le mando un beso a Aleida Núñez, que la quiero mucho. Y fíjense que a Aleida ya le preguntaron por el nuevo galán, pero le preguntaron, ¿qué onda? Si es millonario, ¿no? Y miren nada más lo que contesta. Ah, bueno, ya quieren que les platique de mi galán, ¿verdad? No, pues es que es mi amor secreto. No, pero ya lo vimos ahí. Ay, no, mi vida, tú estás guapo, chulo. No, bueno, pues, bueno, lo conocí por un amigo en común, y la verdad es que cuando me lo presentó, sentí una química inmediata con él, creo que fue mutuo. Esperamos como un tiempito para empezar a salir y empezar a compartir. Yo soy como un poco de que me vayan así conquistando, y ya sabes de que la cenita y poco a poco. No soy así rápida de que beso, abrazo, vámonos a la cama, no. Entonces, como que él me ha ido llevando poco a poco la relación. Y ahorita estamos súper contentos. Tenemos un viaje planeado juntos, hermoso. No les puedo decir a dónde, pero lo único que les puedo decir es que, pues, estoy muy feliz y que todo puede suceder. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica y cómo se llama? Ay, bueno, todo quieren saber, ¿no, no? Bueno, pues, no es chingada. No, 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 en su momento les voy a decir cómo se llama, a qué se dedica, este... Es igual de poderoso que Buga. Ah, bueno, pero el poder está en el corazón y en la mente, sí, claro que sí. Bueno, de poder adquisitivo. Ah, poder adquisitivo. Y, pues, no sé, chicos, no les puedo decir, pero como yo ya les dije, no es el único millonario que he tenido. He tenido algunos millonarios de relaciones, pero no porque los busque. Simple y sencillamente se me ha dado. Tal vez sí soy como Santa Leida, como dice, que atraigo, atraigo a este tipo de hombres. Pero en realidad nunca los he buscado, porque yo soy una mujer súper independiente. Bueno, pues ahí está Leida Núñez, que, pues, ya trae nuevo novio. Digo, es que lo que pasa es que habían dicho, que habían dado una descripción del supuesto novio, este, que era camarógrafo y que tal nombre. Ese no es, ahora sí como es el chiste, ese no es, ese no es. Pues ese no es, querido público, ese no era. Ya me la andaban encandilando a otro, este, canijo a la hora de Leida Núñez. No, ese no era el novio, era otro. Pero bueno, ya aclara que, pues, como que sí tiene dinero, pero ya dijo que no quiere decir quién es, lo quiere mantener en el anonimato, pero pues ya hasta se van a ir de viaje. A lo mejor va a ser en uno de esos viajes que a Leida le gusta, donde se la pasan con champaña y comiendo acá pura cosa rara, pero bien finura y, ¿no? Entonces, bueno, pues a Leida Núñez, si hagan oración, chicas, que me están viendo, chicos, que si quieren un millonario, pues digan a Leida Núñez a ver con qué champú se baña, para que les pasen la receta, porque miren nomás si le va bien a la Leida, tú. No, agarra puro de, puro que la tiene negra y gorda. No, la cartera, hombre, la caray, asegúrate la Chabelita. Ya se emocionó la Chabelita, ni la cartera. Ay, no, perense, se me ponen bien abreestados. Yo sé, es viernes, chicos, y el cuerpo lo pide, ustedes pónganse bien hypers, como Dios les dé a entender, pónganse bien, bien hypers, ¿no? Bueno, chicos, pues ahí está. Oigan, gracias, somos conectados, cada vez somos más. Les agradezco mucho que ha crecido mucho la comunidad de mi chinesito. Les agradezco de todo corazón que estén aquí con nosotros. Y a mis amigos de Spotify, que nos estamos estrenando en Spotify. No llevamos ni un mes, así que gracias a todos los que nos están escuchando por Spotify. Les agradecemos y agradecemos infinitamente todo lo que hacen por nosotros. Bueno, pues ahí ya lo tienen. Chau.